Deja conocerte, déjame soñar, Vivir un momento, de felicidad, Déjame besarte, con todo este amor, Quiero conocerte, sentir tu calor, Ven, ven amor, ven, ven a mí, Seré vos, muy felices, tú de mí, y yo de ti, Amar es muy fácil, a alguien como tú, Piel con piel, luminidos, soñando los dos, Mirando la lluvia, del cielo al caer, Pensando que el mundo, solo nuestro es, Ven, ven amor, ven, ven a mí, Seremos muy felices, tú de mí, y yo de ti, Ven, ven amor, ven, ven a mí, Seremos muy felices, tú de mí, y yo de ti, Ven, ven amor, ven, ven a mí, Seremos muy felices, tú de mí, y yo de ti, Seremos muy felices, tú de mí, y yo de ti, Seremos muy felices, tú de mí, y yo de ti, Seremos muy felices, tú de mí, y yo de ti, Seremos muy felices, tú de mí, y yo de ti, Seremos muy felices, tú de mí, y yo de ti, Seremos muy felices, tú de mí, y yo de ti, Seremos muy felices, tú de mí, y yo de ti, Seremos muy felices, tú de mí, y yo de ti, Seremos muy felices, tú de mí, y yo de ti, Seremos muy felices, tú de mí, y yo de ti, Gracias.